Mira como ando mujer por tu querer Borracho y apasionado no más por tu amor Mira como ando muy bien Cuidado a la borrachera y a la bendición Tú, tú solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, tú solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Mira como ando mujer por tu querer Solo tu sombra fatal Sombra del mar Me sigue por donde quiera Con obstinación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, tú solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, tú solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación De miación Tú, tú solo tú Tú, tú solo tú